¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los G se respeta, no paramos puñeta Ya que iba a seguir Si el billón es la meta He tratado de pararme y no hay forma No fui para el mío, respeto los rangos y las normas Dale Flow, que rebote Que rebote Con ese culo a temblar Que rebote Que rebote Y que dejando tú una vez más Me explote Ay, dale Tú me dices cuándo y dónde Sari, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, como que vos te llevo Yo traje a mis amigas que están puestas pa' el satéo De acá arriba no los veo Mami, vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, con Juki vos te llevo Estoy con los míos, por si esto se pone feo Yo de acá arriba no los veo Pantecito de alche pa' que el nene se activa Puede estar con otra, conmigo te la pides Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras Vamos a la pared pa' que sientan la tortura Soy una pilla, te robo los suspiros Tu gata ganta el que te mata sin tiro La Barbie esquina pero no es una novata Tú eres un tigre pero hoy duermes tranquilo Y me hace uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow Andamos con el alfilo, sacamos control Y me hace uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow No me duro, duro, brillamos como glow Dale flow que rebote, que rebote Ponme ese culo a temblar, que rebote Que rebote Cuando tú no ves más, me le explote Tú me, tú me dices cuándo y dónde Sal y dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Ya traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo Desde aquí arriba no los veo Mami vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Tú y con lo mío, por cierto se pone feo Uh, yo de aquí arriba no los veo You know this baby Daddy Aki Ando con Becky, ando con Nati Becky, Becky, Becky G Yeah, 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 yeah Nati 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 No, 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 no